La serie de Shogun, tenemos que hablar de esto porque la verdad yo nunca viven ni en Japón. En Japón, desde el año 1600, el anterior líder era una especie de emperador. ¿Qué? 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 Cree, tiene los anticuerpos del virus C. ¿Es Jake Westkler? Ah, no, o está... No, no, Jake, el chamaco... Ah, sí, el hijo de Vino... De Alex... No, Alex... A ver... Alex... Que se... Adam... Sheree y Jake te necesitan, no los defraudes. ¿Estás bien? Encontremos a los supervivientes y larguémonos de aquí. Ah, y Kree dijo, ala, ala, woon, camuelta. Así le dijo Kree. Oíste. Loco, pero ni cuanta cinemática trae otra. Ahora yo soy el que está haciendo. ¡Oh, Dios mío! Mira, no te acerques al gas. Está bonito, mira. ¡Puerta! Si yo sigo que mire, se me dio. ¿Tú quieres que te rompa esa falda, muchacha? ¡Por aquí! La típica está. Loco, la multitud no te deja pasar, me está bien. Loco, yo no veo el enemigo, ¿qué es el bien que me está pasando? Te está convirtiendo en el diablo. Loco, mata porque mi amor me mete a la puerta. Loco, no te mete a la puerta. Mira, esto yo no lo escucho. ¿Qué dice algo? Muy bien, vamos. No te acerques al gas. Por aquí. Mira, yo me metí aquí y dije que me dio un gas. Mira, ¿qué tal ahí fue? No veo más que un puto infierno. ¿Y si yo le tiro un tiro a la ventana? ¿Qué pasa? Tíraselo. Mira, es que hay un medallón. Se abrió la ventana. Loco, no, no. No, no, no. No vieron la vaina. La tienda. Se tiene que poder abrir. Sigue subiendo. No, no, no. No lo voy a dejar. No lo voy a dejar. No. Firing enough to the line. De la ventana. Venga, deprisa. No, 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 no. Elena, Elena está muy bien Allá alante Tirando tiro Elena, venga para acá Yo no lo puedo dejar Me coge todo y vamos ¿O no? ¿Qué es esto? ¡Loco! No tengo espacio para balas de mando Tú eres loco, yo no me voy aquí sin balas de mando Como yo he pulsado a bailar Gracias Esas balas de mando son mías Permiso, tú eres loco ¡Cena! ¡Cena! era ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta aquí lo puedo llevar! e intentar encontrar lo que quede de mi equipo gracias ten cuidado, vale busca a su equipo equipo eco, cambio, hay alguien ahí para acá como lo matan ahora en el país la va a ser ... es tan lenta difícil porque no teniamos que pagar ni un peso y después vamos al baño BoON porque eso siempre pasa procesaba de su hiding boom ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ya te tengo! ¡Oye, el helicóptero! ¡Era Aida la que nos disparaba con el helicóptero! ¡Li! ¡Es! ¡Ada! Pensaba que había muerto. A ver tu papá allá atrás, lo porfa el que. ¡Mierda! ¡Son demasiados! ¡Leon! ¡Leon! ¿Me recibes? ¿Estás bien? Sobreviviré, pero tengo la sensación de que las cosas van a ponerse las feas. ¿Soy yo o ahora yo estoy parado? ¿Por qué estoy parado? Es que por aquí cuando empezamos ya estaba muerto. No tiene continuidad al juego. ¡Voy a esa fruta! Reutilizaron fue el sitio. ¡Equipo esto! ¡Equipo esto! ¡Hello! ¡Equipo esto! ¡Voy a ver lo que hay aquí! ¡Equipo esto! ¡Letra! ¡Voy a verlo! ¡Suscríbete al juego! ¡Equipo esto! ¡Voy a tener un párritual! ¡Voy a tener algún lugar! ¡Voy a tener un párritual! ¡Voy a tener un párritual! ¡Suscríbete al canal! 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 El loco manejando un avión se desmaya cuando me subimos ¡Dale un tiro! Ya se se transforma ¡Pero no lo agarres luego que se pone hasta muerto hace rato! ¡Pero que me la pica! ¡Pero no lo agarres luego que se pone hasta muerto hace rato! Tuve que matarlo yo pariguaya Ojalá uno matemos por eso ¡Ahí está! ¡Está movido! ¡Ahí está! ¡Está movido! ¡Ahí está! No sé por qué está movido ¡Pero tírense antes del diablo! Yo te dije que este helicóptero iba a hacer una vuelta Te dije yo ¡No! 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 Es lo que empezó todo C*** El diablo ¿Estás bien? ¿Cómo no se rompió ese quino de vídeo? Todo lo demás Porque tiene otro... ¡Oh! ¿Qué hay aquí? Mira el que hay ahí Música Música ¡Ah! Música 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 ¿Me puedo tirar un alto al día? Cuando lo recorré Porque hay ahí en el piso, no? Bueno, pues no por ahí Que... Loco que es bobo, yo no tengo espacio en el inventario Yo creo que vale magnum y no apareció ni uno Si, se ha aparecido Mira que tenemos ahí No, no hay flota No se puede ir para el lado Dame un break, ok Viene el crío, Eida Que tú crees que venga Loco, mira a tu amigo Y otra vez Mira tu amigo Tú eres, eso sí, Eida Esa es la fea Me dijiste Joder hueca Venga, vaya Venga, vaya Espero que tengas amigos en el otro barrio Aquí nadie te echará de menos Es hora de... Piu, piu El diario es más grande Cuidado Cuidado Yo tengo 10 años y yo estoy volvido Suelta caja con sus municiones Tú sabes lo que tienes que cavalar ¡Cúralo! 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 ¡Dale! 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 ¿Y por qué es que el pájaro vino para tener? ¡Mira! ¡Fue ella que te dio esa galleta! ¡Dale! Oye gente que diablos ha ocurrido con el diablo encima Tú le estás viendo los ojos no le das ¡Sí! ¡Dale! 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 Tengo que ir parando, ¿por qué no ir parando, caballo? Estoy guardando el otro. Pero eso lo vas a ver, el modo que lo empezaba a manejar. Aprendió en ese tiempito, me pedí todo loco. El diablo. Ay, ay, ¿por qué no le cayó el espalmado? Mierda. Estoy muriendo. Mierda. Sabía manejarlo. Bien duchos. Sabía manejarlo. Toma fuego para ti. Encentrate. Podemos eliminarlo. No me quiero dar golpes. Dale, dale, dale. Dale, agárralo. Dale, dale. Dale, dale. Mártale esa boca. Dale, dale, dale. Toco, mira, aquí hay otro camión con vaina. ¿Qué fue? Mírame. ¿Qué me va a tirar ese pariguayo? Os mataré a todos. Ha ganado, ha ganado. Dale, dolísimo. Toma. Ya, me ponen una granada aquí y me ponen un empaparece. Ahí está. Bien. Bien. Lo moso es a mí que quiero que te lo recuerdo, yo no puedo esperarme yo. Vuelta a la gol Dale, dale, dale Vamos a poner una granada Vamos a poner una granada Corre, corre Ah, tú eres duro El juego no le hacen las ganas Que están mal puertas Es francazo y él se relaja El diario me dio un colazo, loco Me dio dos veces perdido Cúrate Es un copetazo, sí, que le di en la boca Cuando me dio una colazo ¿Qué están esperando? Ese yo Y le sonríe Me quedo una mala, loco Espero que el ascensor todavía funcione Mi gente, el monstruo no está muerto todavía Ustedes están como que él no... ¿Qué pasa? Nada En marcha Y esa vaina se murió Esa vaina no se murió Eso está muerto Eso no está muerto, ¿no? Esa cinemática no me da Que se murió, ¿no? Ah, no Vamos 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 Loco ¿Cómo tú te sentirías? Tú subió en un ascensor Viendo como se desploma El edificio del frente Y el tuyo prendió fuego Porque Raro es que el ascensor Sipa abusadores Yo no entiendo Bueno Bueno Loco puede erupenderlo y si no vuelve Bueno Parece que no I want to win I want to win Ya I gonna chan Chan El diañe Metal B Lo primero que puedo hacer Mirate No, no sé ni qué pasa Verla ¿Verdad? ¿Verdad? Que estás gorda tú Ahora está bacano el background Porque no me gustan estas cambias de cámara Crucemos los dedos para que no suceda ¿Verdad que ha pasado? Aparece un cristal ¿Viste que ha notado muerte? Sí ¿Y quién pensó que estaba muerto? No debería haberse desecho del helicóptero ¿Con quién diablos ha estado peleando? ¿Con Aida? Con otro player Puede ser Sí ¿Esa no era más herida del avión? ¿Qué era el helicóptero? No Nada No, sí, sí Esa es la del helicóptero ¿Se ha cambiado la ropa? La que no era igual Era la otra ¿No? La que tenía el helicóptero No La que apareció La que apareció primero en el helicóptero ¿Qué era el helicóptero? Craído Toma un tío Llénatelo ángalo ¿Qué es el tíger, eh? Llevo una pistola Ándoles el helicóptero Dale, disparale Que yo Lo mato Nos dieron bala Me la he ido dando de golpe Hacemos de gusto que le den golpe Tenemos bala de mando Es que yo no voy a cruzar a la de mando No, ahora no Golito La última Salta Vamos, Leon Date prisa Siempre me toca ir conmigo Cuidado El Leon El Yañe Hueso de él En mi cara Quiero que tú quieres El Leon Porque siempre me toca Ahí abajo Dejando a esos Habladores dB El Leon Comentario El Leon ¡Mierda! No lo hice. El loco que me falta 5 años de vista. El me tumbó. Y la chupa con la mano, esperándote. Loco, ¿y por qué él no sube ahora? ¿Él está dando tiro, loco? ¿Él está dando tiro? No, no, no. ¿Quién le está dando el perro ese? No pasaba. ¡Mierda! No estaba ahí. ¡El diablo! Se metió un player de verdad. No sé. Elena, cúbreme. Elena, cúbreme. Voy donde mi verdadero amor, Pariguaia. Quítate de ahí. Ah, ven. Ah... Guancurri, ninja. Creo que nada. ¡Ay Leon, cállate a la boca! ¡Y el mismo M! ¡Ay! Que no dé vida ni un solo golpe. Mira como aguanta tiro con la loca. Aguántate tiro por esa loca. Digo que eres un loco. Me tumban, loco. Es decir, pígate al loco Y me dejaste loco Dame que yo no le paro los golpes La creta, pero el loco me tiene tigia, eh ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué fue ahora, pariguayo? ¡Sago el golpe para el tigre! ¡Deja lo que venga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me ha acabado! ¡Aaah! 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 No cayó al piso, loco Nada más caí con la de Manu No jodas Ay, yo estoy rodada en el piso Uh, un pariguayo Mierda Ojo, me están dando la madre Yo no puedo dar nada, porque no hago muchos tiros Cinemático ¿Y por qué se le cae la mano? ¡Con el loco mío, no! Yo paso No siempre se consigue lo que se quiere decirnos El diáñe, que apuñala Apuñala Dejamos que este es el fin Deberías haberlo superado Heide una bar y loco Una baruta que hicimos Loco, pero Simón es más pariguayo Él se pone a jugar Teniendo a la tipa ahí Está más feo en este juego, loco Me gustaría quedarme, pero tengo que irme Te he dejado un pequeño regalo de despedida en la azotea Ya nos veremos Toma, ñema, me tienes alto Con la misma frase en todos los malditos juegos ¡Toda! Él se lo que le gusta Déjalo ¿A qué estás esperando? Mira Mira lo otro Ay, no, no te haces la osa No nos separaremos Ay, loco mío Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue Pero a esta no le importa Desde el 2 loco quedó enviciado de ira Cada vez que la ve el loco se vuelve un ñaño Este es fácil, te van 3 veces que no encuentro Lessing World 2, Lessing World 4 y Lessing World 6 ¿Dónde aparece que a León ella va a aparecer, loco? No, no No, no No, no No, no Si llegamos Claro que llegamos Tú le tienes miedo a un pal de zombies Oh, oh Un pal El diablo Fuego Lo estoy estrocesando Se me fue el sonido Loco, ese El fucking sismo está vivo todavía Así es Sí, está vivo Por fin vas a recibir tu merecido Seguro que en el infierno hay un lugar para ti Tú dices no sé tu frase en el pie del díañe, no fue tazo Mira, de este lado no te puede ver nada Yo, porque no me quiero cubrir, lo que quiero es hacer así, po, 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 po Ah, pero tú estabas de... Jej Yo, yo, Ko, ko, ko Mis vayula Ya, loco, ahí hai vaina eso pensábamos la última vez a ganas a chup 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 y no chup y no me está en la town i want to be ninja pero hay que irme a bailar de pared y cuanto antes mejor en el único sitio que lo podía parquear loco la gac que hay vaina dos momentos de tensión no son de tensión nada mira iba a la demanda de hierro, que buena hay que irme a bailar de pared déjame, concha le da por favor me tome el diáñe, y a él no se lo estaban comiendo era diáñe, diáñe pero sácame de aquí vale el diáñe, una moca, que ajo me gusta jugar burro, no? vale pero ahorita él tenía forma de tigre era, pecelino león, pecelio con colmillo y de todo ahora es una fucking moca toma con la mano, toma con la mano toma con la mano el ojo que te lo voy a exprimir no yo te lleno al tema del día sin ganar lo que estás haciendo funciona yo te cubro toma tiro toma tiro toma tiro dispararle me se le acuerda él está sintiendo daño acaso el diáñe me dio la madre esta vaina esta vaina me mueve del agua que ocurre que esta mierda esta mierda no va a dejar a ver que no pasa algo pues déjame seguir dándole tiro a esta porquería si tú lo que quieres tiro yo te doy tiro chulo que vamos a hacer graba ya ya que yo no, yo tengo yo estoy como la moca en la cara eh también ¿tú crees? es que cayó la moca oque es que cayó la moca no el no se ¡Vamos! ¡Gracias, chenar! ¡Vámonos! ¡Esto pinta mal! ¡Tenemos que llegar al helicóptero! ¡Salto! ¡Loco! ¡Ahora ponen un pulpo! ¡Ah, no! ¡Sigue siendo la mosca esa! ¡Oh, baldo! ¡Herdiaño! ¡Yo no tengo vida! ¡Me dio en el piso, loco! ¡Help me! ¡Herdiaño! 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 El jugador lo que nos está diciendo es que el pana se va a matar él solo. ¡Herdiaño! ¡Ni el Kinnai! ¿Y cómo yo no tengo fácil? ¡Ahora apúntale la cabeza! ¡Ahora apúntale la cabeza! ¿Pero qué hay que hacer con un parajado? Hay que atravesarlo Ah Ahí está ¿Pero qué hay que hacer con un parajado? ¿Pero qué hay que hacer con un parajado? Ahí se la dio ¿Pero qué hay que hacer? Ahí se la dio Ahora sí, se la murió No, no está muerto No, no está muerto Muy dramático ese diablo ¿Dónde está? Allí abajo No te lleves de lo del suelo, busca vida I want to be ninja para que tú estás viendo el lanzacohete y tú estás viendo un avión el diáñez el diáñez ahora sí se murió la completa mezcla con un jugo era ahora el diáñez va a pintar la vaina entera y ahorita sale otra vaina de ahí no cumplea la no 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 es hora de asumir mi responsabilidad y y gracias no ¿qué? pero yo colaboré en el ataque la comisión ha revisado las pruebas y cree injusto responsabilizarte del crimen de Simons parece que tampoco van a hacer públicas sus conclusiones pero el presidente haría lo mismo el presidente está muerdo o sea murió el papá de Ashley de... 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 ¿cómo se llama? ¿nos unimos al equipo? Ashley es el mismo ¿qué le va? Ehh ? ? ... Padre yo sé que tú lo quieres para cuando vuelvas a verla Mujeres Mujeres Tú lo ves así, pero Leon ya le dio a todo el canario Mujeres Menohaida Por eso que él está así Y es el final de Leon of a Canada Ahora se desbloquearon las 8 habilidades, vaina del diablo Ahora Ahora tú puedes usar 8 habilidades Md3 Ahora, verdad Y esta maldita Este maldito juego del diablo ¿Qué es lo que dice este juego? Finalizar el juego Save success Este juego es para Mijate, este juego es para gente Que pone el juego varias veces En verdad Y yo me voy a hacer eso Que hermano O sea, yo no Hablador Yo no soy de eso Ya tú no puedes decir eso, ¿no? El año pasado tú lo podías decir Pero Eter, no Este año tú no puedes decir eso No lo sé Bueno, mi gente Ustedes saben Aquí se acabó la serie ¿Cuántas campañas quedan? Leon, Chris Queda la de Chris Y Jake Que el hijo de Wesker O sea, son 4 Quedan 3 Queda la de Chris La de Jake Y la de Ada El juego que en verdad Tiene mucho contenido Yo espero que la de los otros Sea más corta todavía Que no la puedes Bueno Aunque la de Leon No fue corta En verdad Son cortas ¿Pero me gustó? Porque no estamos cortas ¿Pero me gustó? ¿Cómo yo entro a la tienda? Edición Mira, en edición Uno puede ir Y comprar la baila ¿Oíste? En Tú le das juego Campaña Ah, campaña Sí, campaña Te digo Sí, campaña Y después le das edición Voy a mejorar Mira Mira La más puedo Voy a mejorar Mele Que me importa Resident Evil El día Ñe loco Qué caro Todo